Hola, en esta ocasión no vamos a hablar de televisión ni de cine, vamos a hablar de literatura. Cartas a un joven poeta, es un libro escrito por Rainer María Rilke a comienzos del siglo XX, y consiste, en realidad no es un libro escrito por él, son las cartas que él le mandaba a un joven en Inglaterra que quería aprender a escribir, y Rilke en estas cartas le daba lo que podríamos llamar lecciones de escritura. Es un libro profundísimo que le habla al escritor sobre el sentido y el porqué de la escritura y de dónde tomar la materia prima para contar las historias. No es un libro técnico, no es un libro que vaya a dar ninguna fórmula sobre escritura, es mucho más que eso, es un libro que habla sobre el sentido de la cabeza y el alma de una persona que se siente escritor y que quiera dedicar su vida al arte de la literatura en aquel momento, hoy en día aplicable a aquel que quiera ser guionista. Le recomiendo cartas a un joven poeta, Rainer María Rilke. Chao, chao.